Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Eso que siento por ti no puede ser legal Criminal, qué criminal, tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, qué criminal Criminal, qué criminal, tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, qué criminal Cómo tú no vas a romper la ley Tú eres un delito que no quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetuar debieras ver Para mis problemas que no quiero resolver, no Tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú, tú eres para mí, no te quiero compartir Si me amaña, la cosa se nos daña No te asido y a mi cuerpo a ti te extraña Criminal, qué criminal, tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, qué criminal Criminal, muy criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, criminal Criminal, criminal Criminal, criminal Criminal, criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Equipo, ¿qué criminal, qué criminal? Criminal, criminal